de las actividades extracurriculares. Regresamos a contigo, ya nos encontramos con nuestra especialista Marcela Altamirano. ¿Cómo estás, Marce? Buen día. Muy bien, Barbie, muchas gracias. Tu casa, mi querida Marce. El día de hoy nos vamos a platicar acerca de la importancia de las actividades extracurriculares. ¿Qué son estas actividades extracurriculares? Pues mira, es un concepto que ya desde hace tiempo lo hemos estado escuchando en nuestra sociedad y se refiere a actividades que los niños pueden, bueno, niños y adolescentes pueden realizar y que no necesariamente pertenecen al programa oficial que están estudiando, sino son todas las actividades que pueden realizar en la tarde y que algo muy importante también de aclarar es que no necesariamente tienen que ser deportivas. Ok. Porque a veces se confunde, ¿no? Sí, se confunde. Entonces, dentro de las actividades extracurriculares también entran actividades que pueden estar relacionadas con el arte, el perfeccionar un idioma, inclusive en distintas escuelas manejan lo que son los clubes. Así es. En donde ahí puede ser el club de ciencia, de fotografía, hoy en día hay de juegos, de gaming, de teatro. De teatro, por supuesto. Entonces, son todas las actividades que los niños y adolescentes pueden realizar que no forman parte del programa oficial de su escuela. Excelente. ¿Qué beneficios tiene para los niños realizar este tipo de actividades? Pues como sabes, Barbie, hemos estado platicando mucho de la educación positiva y sin lugar a duda las actividades extracurriculares son muy importantes. Sí. Porque una vez más, son elementos que van a sumar a que los pequeños y los jóvenes se sientan mayor, con mayor involucramiento, que tengan una motivación, un propósito, un objetivo, por supuesto que va a mejorar sus hábitos. Sí. Porque el estar asistiendo a estas clases, por supuesto que fomenta los los hábitos en en los jóvenes y también hace que tengan mayor facilidad en las habilidades sociales, para llevarse con la gente, para hacer equipo. Ok. Y pues bueno, qué decir de perfeccionar algo que les pueda gustar y que desde ahí empiecen a cultivar todas estas habilidades. Excelente. Y cómo se involucra precisamente la escuela de nuestros hijos, en este caso, en estas actividades. Pues es muy importante el que la escuela esté promoviendo este tipo de actividades. Claro. Digo, si no se puede en la escuela, por supuesto que siempre se podrán buscar academias o escuelas para para llevarlos, pero qué mejor que contar con una escuela en donde te facilite la logística, en donde se pueda hacer una vinculación de estas actividades extracurriculares con lo que está sucediendo en el día a día, porque qué mejor que la propia escuela para conocer a nuestros hijos, para saber en dónde tienen una habilidad a potencializar. Entonces, hay un un match muy importante en saber que nuestros hijos en la escuela, donde están todo el día, ahí se pueden quedar y también darle continuidad a estas actividades extracurriculares. ¿Qué tan recomendable, mi querida Marces, por ejemplo, que los propios niños escojan estas actividades o que los papás decidan por ellos? Eso es sumamente importante, es necesario que los pequeños estén involucrados como parte del proceso, porque en ocasiones los papás quieren que estudien algo. Exacto. Y ahí es donde deja de tener este efecto positivo, al contrario, el pequeño debe de involucrarse, los papás deben de fomentar, digo, si ya tiene una edad en la que puede hacer búsquedas o inclusive ir a su escuela a preguntar, que sea parte del proceso, que el propio niño o adolescente sea el que se comprometa a X o Y con tal de estar en estas clases y que se vuelva algo que lo esté motivando, no el tienes que. Cuando caemos en el tienes que, ahí deja de tener el efecto positivo. Y el hecho, por ejemplo, de limitar estas actividades extracurriculares, te lo digo yo personalmente porque yo estaba en 40 actividades extracurriculares. Eso es importantísimo, se tiene que tener un equilibrio entre actividades extracurriculares y no querer saturar a los pobres niños y que se pierda esta convivencia familiar, que también es muy importante, no es de te dejo en la escuela a las siete de la mañana y paso por ti a las siete de la noche porque hoy en día hay escuelas que está la oferta de actividades que tienen que inclusive pueden comer ahí. Sí. Como parte de los clubes tienen el club de tareas en donde ya te los entregan con tarea hecha adicional a todas las actividades que puedan hacer, pero tampoco es tan bueno para un niño que su vida sea, te dejo en la escuela, te recojo y ya prácticamente llegas a bañarte y a dormir. A dormir. No, esa convivencia con los hermanos, con los propios amigos de su calle, digo, aquí en Querétaro somos muy afortunados en que todavía se dan estos espacios en donde pueden jugar con sus vecinos, con sus hermanos, entonces es muy importante en este tema que no los aturen, tienes toda, toda la razón, Barbie. Ok, mi querida Marce, y bueno, también ya en la recta final, también esa parte importante de justamente obligarlos o no obligarlos o recomendarles que terminen las actividades extracurriculares, ¿no? Porque es como ya me inscribí en esto y pues bueno, ya lo voy a dejar, ahora vamos con otra cosa. Eso es muy importante y se da mucho y a veces los papás en el querer que estén haciendo algo como que no permiten que los propios niños tengan esta tolerancia a la frustración. Por ejemplo, el tocar un instrumento, pues no significa que a las diez clases ya vas a perfeccionarlo y los papás dicen, no, ya no dio una en en guitarra o en flauta y entonces mejor lo lo sacamos y que intente otra cosa. Ok. Ah, y tuvo un problema en su clase de básquetbol, no es para él o para ella. Exacto. No, también los papás aquí tienen que jugar un rol muy importante en enseñar a sus hijos este momento de tolerancia a la frustración. Ok. De que va a haber retos, que no va a ser fácil. Tan fácil, claro. Muchas veces va a haber sacrificio, pero todo esto va a ir fortaleciendo esta mentalidad de crecimiento de la cual hemos hablado y que es tan importante desarrollar en los en los pequeños. Definitivamente, mi querida Marcy, platíquenos dos tips para apoyar a nuestros hijos justamente en el desarrollo de estas actividades. Pues uno fundamental y que lo estábamos tocando, sí es que hagan algo que les guste. Ok. Cien por ciento. Que ahí se den a la tarea de explorar con sus hijos cuáles son sus habilidades, en qué les gustaría dedicar este tiempo, buscar una opción que se adecue a sus propias necesidades de ya sea en la propia escuela o si prefieren que sea un maestro particular que esté trabajando con con el pequeño, pero que sea algo que realmente tenga que ver con las habilidades y destrezas que tienen los hijos. Que no porque a mí como papá me gusta el piano. Y voy a tocar piano. Voy a querer que que toque el el piano. Y una segunda recomendación en este tema está muy relacionada en que todas las habilidades que vayan aprendiendo en estas actividades extracurriculares busquen la manera de ponerlas en práctica. Eso es muy importante. El trabajo en equipo. Sí. El que es esta propia ansiedad que puede generar el experimentar una nueva actividad que lo platiquen con los papás también para que esta parte de la inteligencia emocional que también hemos platicado. Gracias. Pues también la vayan trabajando en conjunto y que esta actividad extracurricular que no forma parte del programa académico sirva para potenciar y no para generar una frustración y una ansiedad en en los pequeños. Pero siempre sabiendo que pues en toda actividad que uno hace se va a enfrentar a retos, va a haber obstáculos. Desafios, claro. Y de eso se trata la vida y el apoyo que los papás dan. Yo invito muchísimo a los papás a que no hagamos generaciones que que no soportan la frustración. No. También es bueno y necesario. Esas lágrimas a veces de desesperación también son necesarias. Entonces, pues, esas serían estas recomendaciones, Barbie. Me ha gustado bastante interesante el tema, querida Marce. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a toda la audiencia. Nos vemos la próxima semana. Vámonos al otro lado del estudio. Es momento de los melodramas de Con las Estrellas.